¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Tomb Raider, ya sabéis, edición definitiva para PlayStation 4. Bueno, nuestro objetivo, a ver si lo vais a ver desde ahí, ¿veis ese punto rojo que parpadea? Ahí está el transmisor, ahí tenemos que llegar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto está lleno de mercenarios y tenemos que abrirnos paso a la fuerza. Nos quedamos en este punto, vamos a continuar. Esto parece ser unos viejos bunkers o algo así. ¡Ey va! ¿Qué era eso? Parece una bengala, ¿no? Bueno, 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 que le tengo aquí encima a este. ¡Quieto! ¡Sanlocan! Joder, yo creo que se ha matado, no por el tiro de pistola, sino por la pedazo de leche que se ha pegado. A ver, a ver, le he disparado la pierna. No me deja apuntar, estando colgado, ¿vale? No es como ancharte, este juego. A ver. Bueno, a ver, otros han locan aquí. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Parece un futbolista. Le he disparado, yo creo que era a la altura de la cadera y se duele la cara. Parece un futbolista, tío. ¿Traer al grandullón? Eso no me gusta ni un pelo, como suena, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que te digo? Ven, ven, vaca. Te voy a meter el cóctel por la boca. ¡Ah! ¡Sallado! ¡Ahí! Ahora está bien cargado el arco. ¡Asómate! ¡Asómate, campeón! A ver. Está ahí el condenado todavía. ¡Toma! Treceja y cierta. ¿Quién será el grandullón? No me huele nada bien eso. Vamos para abajo. Por cierto, tengo munición aquí de fusil un montón. Vale. Si antes lo digo... ¿Este será el grandullón? No, el grandullón es este. Este otro es. Que va a blindar hasta las ovejas. Vale, genial. Vale, esquivar. Círculo para esquivar. Muy bien. Vente para acá, campeón. A ver. Veo que no tiene... No, no puedo. Tengo que esperar a que me ataque. Ahí. Vale, ya lo he pillado. Esquivo. Recargado ahora. Vamos a un sitio donde tengamos espacio. Venga. Ahí. ¿Y ahora qué? ¡Toma! A ver, el de los cócteles. Fuera. ¡Ah, caído! Aquí la lara. Estamos bien. Estamos bien. Vale. Habrá alguno más escondido, ¿vale? Antes de nada voy a mirar por aquí a ver si hubiera... Mira. Munición entre los cuerpos de los mercenarios que hay por aquí caídos. Vale. Y aquí parece que no hay nada más, ¿no? Vale. Venga, vamos para dentro. El escudo no me lo puedo llevar, ¿no? Pero lo veo. Vale. Mira, una tele. Antigua. Mira, munición para el... para el fusil. Genial. Veintitrés. Bueno, pues veintitrés. A ver qué hay aquí dentro. Fuerte. Lara, fuerte. Restos. Bien. Vale. Esto es un viejo archivador. Ahí no hay nada. Vale. Un baúl. Vamos a encender un fuego. Eso es. Aquí lo que hay muchas ratas, ¿eh? Bien. ¿Y esto? Venga. Se puede abrir, ¿no? Perfecto. Coge la manantorcha. Bien. Mira, aquí están nuestros amigos de los cócteles. ¿Y eso qué es? Aquí una reliquia. Placas de identificación de soldados. Placas de identificación de los soldados japoneses. Son de la Segunda Guerra Mundial. Curioso. Vale. Pues aquí parece que no hay nada más. Algo se me escapa. Mira, mira, mira. ¿Qué más? A ver qué nos suelta. Mira, aquí se estaban echando unas birras, ¿eh? Qué artistas son los mercianales estos, ¿eh? Campamento descubierto. Torre de raíz. Muy, muy, muy bien. Ahí podemos hacer un guardado. Vale. ¿Qué os parece si le cambiamos el trajecito a Lara? Y así nos vamos viendo todos. ¿Vendrá el equipo eso? No me acuerdo ahora mismo. A ver, arco... ¿Dónde era? Habiliades. ¿Dónde cambié yo el traje a Lara? Que no me acuerdo. Viaje rápido. Habiliades. No me acuerdo dónde lo hice. A ver. Espérate, a lo mejor no es ahí. Si no aquí, desde este menú. A ver. Tenemos documentos. Tenemos mapa. Tenemos equipo. Conjunto anterior. Vale. No. Documentos. ¿Dónde era? ¿Dónde vi yo lo de la opción de cambiar el traje? Que no me acuerdo ahora mismo. A ver. Tiene que ser aquí. Era en un campamento seguro. A ver dentro de viaje rápido a lo mejor. No. Ese es el viaje rápido. Tiene que ser aquí el equipo. A ver. Aquí. Erramín. No. Atuendos. Aquí. Atuendos. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. El que tenemos ahora mismo puesto es el alpinista. ¿Vale? Este primero es el por defecto. Ya lo habéis visto en los primeros dos capítulos. ¿Vale? Vamos a poner el de cazador. A ver. Puesto actualmente. Vamos a ver. Bueno. Pues se ve a Lara. Ropa de camuflaje. Muy manchada. No me gusta. Vamos a poner el de cazador. Vamos a equipo. Aviadora. Venga. Este. A ver. Es que no hay una opción de previsualizarlo. Por lo que veo. Mira. Con una chaquetita de cuero. Unos pantalones así. De aviador. Bien. Voy a ver. Tiene que haber seguramente alguna opción para previsualizar los trajes. A ver. No. No me deja. O sea. O se lo pongo. O no. Terrillera. Alpinista. Demolición. Blanco seguro. Seguro. A ver. Vamos a ver. Bueno. Pues él lo veis. Me voy a quedar con este. Venga. Esto ya está visto. Tengo aquí una tirolina. Voy a lanzarme. Vale. Ya mejoraré. Vamos a ver. Mira. Vale. Está bien. Desde ahí me he vuelto hasta aquí. Pero si lo que tengo que hacer es subir la torre de radio. Creo que he hecho mal. A ver si me deja subir. Estupendo. Claro. Tengo que tirar para allá. Vale. Eso es. Vale. Ya estamos en la torre de radio. ¿Qué me ponía ahí? Una X. Pero sí. Pero eso es para tirarme. Subamos por la galera. Fijaos como se le mueve el pelo. Porque la melena suya tiene su propio motor de físicas. Fijaos que altura. Fijaos que altura. Más vale que no te caigas. Fijaos que altura. ¡Suscríbete! Vamos, Lara, que no te queda nada ya Estamos arriba del todo Cuidado Sube Alex Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias Vale, tenemos que sintonizar Mira, emergencia internacional, aquí Ha sintonizado el sistema de respuesta de misión de emergencia internacional Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas Por favor, respondan Vamos, vamos Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance Al habla la aeronave M177A Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible, bengalas Puedo hacerlo Bueno, amigos Toca descender Vale Vale, ahí está la torre Vale, ahí está la zona que hemos dejado atrás con el campamento Venga, continuemos por aquí Estamos en otra parte ahora Mira, parece que La nieve se va despejando Estupendo A ver qué vemos por aquí A ver si hay otro que coger Depósitos de combustible Uf Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Depósitos de combustible ¿Sabéis lo que podemos hacer con eso? Era crear una buena señal A ver Aquí hay cositas Mira Unición para el rifle Genial Para el fusil ¿Qué es eso? Ah Vale Empedernar el ferrocerio Vale, dejando pulsado la tecla cuadrado Podemos encender la antocha a cualquier momento Genial Vale Bueno, la tecla, digo El botón cuadrado Perdón A veces pienso que estoy jugando en el PC Vale Bueno, ahora tendremos que hacer Boom, boom, boom Con los depósitos de combustible, ¿no? A ver Un buen lugar donde hacerlo Mira, aquí hay una válvula Vamos a abrirla Estupendo Venga Vámonos Que esto puede pegar un buen pepinazo Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Que se me cae el motor del avión Cuidado Cuidado, cuidado Vamos activando Arte La Virgen El piloto del avión Bueno, no sé si habréis prestado atención a la escena En la que el avión estaba como girando ya para Para venir a nuestro rescate Se ha oído decir una frase en japonés Bueno, en los subtítulos no la ha dicho Que decía Nadie sale Como nadie sale de la isla Curioso, ¿verdad? Trapecio Balancete en el extremo de las largas telas Que cuelgan como en un trapecio Muy bien Espacio, despacio Despacio ¿Qué dices? Que se cae esto también No Por aquí, por aquí Salta por allá Bien Venga, venga, venga ¿Por dónde, por dónde? Aquí Cuidado que se viene abajo todo esto ¿Eh? Pero, ¿qué me dices? ¡Largo! ¡Me espante! ¡Me espante! ¡Claro! ¡Estás ahí! Genial Con dinamita Además Se va a cargar Se ha cargado Al piloto del Del avión Bueno Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Bueno, nos lo vaya a dar Y vamos Fuera O sea, sinvergüenza A ver ¿Llegamos tarde o no llegamos tarde? Sí Se ha cargado el piloto, macho Vaya tela Genial A ver Bueno, nosotros hemos venido por ahí Saltando como hemos podido Vale Pero ahora tenemos la posibilidad De encender la antorcha En cualquier momento O sea, que ya podemos quemar Todos estos Bueno, estas redes de restos Eso es Ya no vamos a dejar pasar ni una Muy bien No sé si aquí hay algo más A ver Parece que Podemos subir Sí Ahí Se puede subir, ¿no? Sí Sube Sube, sube, sube Mira lo que tenemos aquí Vamos a ver Venga, a ver qué sorpresa me llevo Pues 40 restos No hay nada más Vale, esa puerta Bueno, puerta No sé Deja hacer algo No Deja el mono caer Entonces Vámonos Por aquí Se oye la radio el piloto Escuchar Sí Sí Bueno, pues nada Venga Vámonos Mira un campo Venga Venga Queremos Un punto de equipo El cielo estaba despejado Pero una tormenta salió del juzgado Y ha despejado No es lógico Lara, sabes que desafía la razón Tiene que haber una explicación Pero Todavía la desconozco Creo que he hecho algo mal Que he pasado algo por alto Tendría que haber Vale Un segundito Ahora que me había acordado Nos ha dicho que hemos desbloqueado Antes un nuevo modelo No sé si aparecerá aquí Demolición Alpinista Guerrillera Aviadora No Vale Vamos Venga, continuemos Aquí Lara, ¿qué narices ha pasado? La tormenta Ha salido de la nada Las nubes han rodeado el avión Lara, escucha He visto el accidente desde aquí Tienes que estar cerca de mi posición Ven aquí sana y salva Vale Voy para allá Vamos a ver Uff, fijaos que vistas ¿Y ahora? ¿Por aquí? Fuera Ojito que ahora nos van a poner trampas ya Venga, ya tenemos cuerda para el arco Vale Para abajo Vamos a cambiar el fusil aquí un poquito Mucho mejor ahora No tiene el retroceso que tenía Cuidado que hay notas con los cócteles A ver A ver Directamente ya? A ver, espera, espera, espera Ahí Ahí Abajo Ya no tienes blanco Cuidado, eh Esto es munición para el fusil Si al final El arco es la mejor opción, eh Toma Venga, fuera ¿Está? Sí Vale Debería haber un modo de subir Vale Los objetos ya envueltos en sogas Ya podemos manipularlos Con lo cual Con el arco ahora ¿Veis? Nos lo está indicando ahí Con el instinto de supervivencia En vez de utilizar el R2 Que sería El botón normal para lanzar la flecha Vamos a utilizar el R1 Y así enganchamos Y podemos ir Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver Mira, aquí Allí puedo llegar con un salto, creo Vale Genial experiencia Lo he echado por aquí A ver No Si no nos pone No se pone la mirilla en color rojo Quiere decir que no se puede manipular Pero, amigo Este sí Nos lo podemos traer para acá Eso es Y ahí yo creo que me puedo enganchar Con un buen salto Venga Vale Sube Bien Ahí no hay nada, ¿no? No brilla nada Saltamos ahí Y aquí hay dos guardias Estos tienen que tener munición para tus hijos Sí No Tenía munición para la pistola Vale Ahora sí A ver Empujón Tengo dos caminos Vamos a ir por aquí Primero A ver Esos Por aquí, mira Restos Genial Bien Y flechas Pero voy hasta arriba Vale No hay nada más, ¿no? No Y desde aquí no podemos llegar a ningún sitio Vale A ver Mira Tenemos Bien Podemos hacer puentes de cuerda ya Vamos a sacar arco Y dejamos la flecha Ya ¿Veis? Ya nos hemos creado un pequeño puente Y así ya podemos cruzar al otro lado Pero ahí arriba Hay otro Y así podemos hacer directamente arriba Genial A ver Más cosas por aquí A ver No sé si ahí abajo habrá algo Y ahí parece que hay una pequeña cueva ¿No? Déjate caerla A ver Vale, no cubre mucho A ver si aquí hay algo No, no me deja pasar Y esto está bloqueado por estos tablones O sea que ahí no puedo hacer nada Vale A ver Por aquí A ver Está mirando algo aquí Vamos al de arriba Vale A ver Tampoco nada por ahí Ahí va Cuidado Y aquí en esta cabaña Veo pieles, ¿no? No sé por eso Vale Vamos, tira Perfecto Aldea de la montaña Anda Mira dónde vamos a volver a salir Me alegro de que te hayas movido Pues ya somos dos, Lara Estaban tan tranquilos Y de repente Estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lara Yo los traje aquí, Roth Oye Lo solucionaremos Mayday Al habla el copiloto Yeshoff De la aeronave N177A Hola Hola ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar Y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff ¿Me recibes? He usado una señal de humo Que alguien responda Maldita sea, no me escucha Tengo que ir hasta aquí Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos de los nuestros Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam No puedo dejarlo solo Tengo que llegar hasta él A veces Hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdidas Los sacrificios los decides tú Las pérdidas las deciden por ti Mi decisión es que no muera, Rod Muy bien Pues Ya sabéis como se ha puesto Como se ha puesto Lara Quiere salvar al piloto Lógicamente Encima que el tío Ha arriesgado su vida Por venir a ayudarnos Lo justo de volvérselo Vale, superviviente A ver que vemos por aquí Pues nos quedaría esta Que es recuperación de flechas No Esta no me gusta La destabilidad Vamos a ver en cazadora Tengo bloqueado Y las dos están cogidas No puedo hacer nada Luchadora Venga Trucos sucios Vale Pulsa círculo para impulsarte Seguido de triángulo Para lanzar arena a los ojos de un enemigo Y cegarlo temporalmente Vale Vamos a ver el movimiento Nuevo rango Curtida Enhorabuena Has desbloqueado un nuevo rango de habilidad Ahora Lara puede usar su piolet en combate Pulsa triángulo cerca de los enemigos Para golpearlos con el piolet Conecta golpes adicionales para aturdirlos Genial Mira y además Nos han abierto más habilidades Muy bien Vamos por partes El movimiento que hemos hecho Desquive y lanzar arena Era círculo Círculo triángulo Ah vale, genial Vale Pues con eso Dejaremos temporalmente a enemigos Esto viene muy bien Sobre todo para los de la escopeta Que son bastante puñeteros Por aquí es por donde he venido Vale No me deja volver a subir Lógicamente Y estamos otra vez En la aldea de la montaña Pero en la parte Pues más elevada Vale Desde aquí Vamos a lanzar No Eso Es que ha metado el arco Y vamos a lanzar una flecha De agarre A ver Despacio Cuidado 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 A ver Me están buscando Los condenados estos Mira ese Esa segunda flecha Sobra Porque La hemos quedado Al guardia No nos da cuenta Genial Toma Perfecto Eh Que hay otro guardia Ahí Toma Justo Disparo la cabeza Vale A ver Que tenemos por aquí Que es esto Una caja de reliquias Un frasco de hierba medicinal Curioso Año sellado Parecen setas maitake Útiles para mejorar El sistema inmunológico También conocidas Como setas bailarinas ¿Vuestra situación? Hemos seguido Un grupo de hombres A una ciudad Este lugar es de loco Rob ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé Y creo que no quiero saber ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía ¿Estás con Lara? Sí Pronto descenderemos la montaña Para reunirnos con vosotros Vale Intentaremos acercarnos Un poco más Deja este canal abierto A ver ¿Te pones a tiro o no? Dejemos el conejo Total Con lo que nos reporta Vale Y ahora podemos golpear Con el piolet Usando triángulo ¿Vale? Ahí lo veis Vale Bueno Cuando se los echen enemigos Encima Pire muy bien Paquita Vale Aquí A ver Espera un momento No, estoy muy lejos No llega No hay alcance Chuputiente Vale Vale No le hago nada A las cajas Por aquí El otro cadáver Le he registrado Este de aquí No Vale 380 restos Bueno Nuestra misión ahora Es localizar al piloto Mira Eso es Estupendo Está 2 eliminada 2 de 10 Venga Lánzate El humo del piloto Está allí Es esa nube de color azulada Vale Despacio No alertemos a nadie No hay nadie ahí arriba Vale Vale Aquí vuelvo a salir Mira Aquí hay otra estatua Por cierto La voy a encender En un momento Y desde aquí A lo mejor Puedo con el arco Ya que es un poste Cambio al arco No Ahí no llego A ver Vale Así me dejo el camino abierto Por si tengo que volver Mira Y también puedo hacerlo Ahí Eso es Ahora dejando abierto Todo el territorio Por si tenemos que Que volver atrás Mira A ver Espera Tengo una idea Esto parece ser una lámpara ¿No? Se puede quemar ¿No? Vale Y si ahora con el arco Mira Puedo engancharla Tirar de ella Y efectivamente Al tirar de ella Se quema el otro Y deja los restos caer Que nos ha dejado caer A ver ¿De dónde están los restos? Ah Ahí abajo Vale ¿Qué puede pasar Si me dejo caer? Bueno Vamos a intentarlo A ver Parece que no hay mucha altura ¿No? Vale Bien Mira Vamos a dejar el fanarillo encendido Eso es A ver El piloto por allí La nube azul No estamos lejos Ahí está la señal Cambia el arco Cambia el arco Ahí Vale Estupendo Ya tenemos abierta esta parte también Venga Para arriba Y aquí Escalamos con el piolet Cuidado Toma Con el piolet Fuera Vale Mira Otra estatua Vamos a atender Claro El problema de la munición de fusil Que es que no es que esté Ahí a plena vista Cuatro disparos de fusil Bueno Vamos a dejar aquí abierto Vale Por ahí tengo que continuar Voy a echar un vistazo por aquí Un segundo A ver que vemos Fijaos que está toda tan chula Cuidado Por ahí Por ahí puedo subir Allí Y hasta allí ¿No? Mira Allí hay otra estatua Para el desafío Vamos a ver Un buen salto Correcto Y ahora salto Y nos enganchamos ¿Y ahora qué? Ahora intentar saltar de aquí Puede ser una Verdadera locura Aquí antes había un puente Pero se lo llevó La corriente Es que sin salto No voy a llegar allí Yo creo que no Vamos Bueno Podemos intentarlo ¿No? Creo que es un poco suicida Yo creo que no voy a llegar Pero bueno Es que creo que no voy a llegar Me voy a matar A lo tonto Bueno Si caigo A lo mejor la corriente Me arrastra hasta donde está la estatua Y fijaos ¿Qué es eso que hay allí? Es un Es un nido ¿No? Seguramente sea un Un desafío También Venga Un salto largo Vamos allá No, no llegó ni loco Vamos La locura que acababa de hacer Uff Me ha salido hasta medio bien ¿Eh? Puedo dar gracias Es una locura lo que he hecho No llegó Se veía claramente que no llegaba Vale Para coger ese nido A ver Sí, aquí sí Este nido Cabrona de huevo El desafío Vale A ver Desde aquí Fijaos A esta altura Vale Nada, tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Porque desde aquí no hago nada A ver si desde aquí Llego hasta donde la estatua Corre Cruzo En Espérate Esto está puesto Para que Desde aquí A ver No me deja Desde aquí A ver No No me deja utilizar Este poste Como punto Para clavar Vale A no ser que haya uno Desde ahí arriba Que es otra opción También Bueno En tal caso Tenemos que saltar por aquí O sea que Una cosa no quita la otra Muy bien A ver Nada por ahí Tengo que volver No me vas a estar más Vale Por aquí no es Ahí va Cuidado No te caes nada Eso es Por aquí Sube 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 Vale Ubicación de mapa actualizada Tumba secreta Cerca Vale Tenemos una tumba Por aquí Bueno Vamos primero A lo que tenemos que hacer Que es fijar Ahí Fijar A ver No Me dice que estoy muy lejos No Claro Ahí Habrá que saltar Desde ahí Vale Entonces por eso me dice Que nada Bueno A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Puedo intentar Resolver la tumba Que bueno No creo que sea muy complicada Venga Pues vamos a hacerla en un momento Y ya despedimos el capítulo Con la tumba resulta A ver A ver Que podemos encontrarnos aquí Que sorpresa Nos podemos encontrar Fijaos Fijaos Un esqueleto Todo en un poste Y un montón de velas Vale No No hay mareo Bien Piezas de fusil Aquí Y ese viento Una estatua Debe ser jímico La reina esa De la que hablan Todas las leyendas Bueno Pero que tenemos aquí Una fortaleza Oh Espectacular Sala de la ascensión Tumba opcional Bueno Si es opcional La vamos a hacer entonces Bueno 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 Que tenemos aquí Impresionante Bueno ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Voy un momentito Acá un momento Voy a hacer las mejoras Y despido el capítulo Ya en el próximo capítulo Hacemos esta tumba Fijaos Tenemos piezas nuevas Arco recurvado Modificación de arma De arco improvisado A arco recurvado Al modificar el arma Las mejoras anteriores Permedecerán intactas Vale Vale Hemos completado Todas las piezas Con lo cual Ya tenemos Un nuevo marco Estupendo Vamos a ver Mira Anilla para el gatillo Gatillo fabricado Con una anilla Que aumenta La cadencia de tiro Estupendo Vale Y A ver Aquí tenemos una mejora Por hacer Pero nos cuesta 350 Piezas de resto Y tenemos 211 Con lo cual Esta de momento No podemos hacer nada Sobre la pistola Tenemos esta 450 250 Nada El pico El pico Podríamos mejorarlo Bueno Ya hemos hecho la mejora O sea Que de momento No podemos hacer nada Y luego están los trajes Vale Bueno Como hemos estado probando esto un poquito Vamos a cambiar Me voy a poner Blanco seguro Demolición Vale Y dejamos ya este traje Ya todo preparado Para el próximo capítulo Y dejamos a Lara Con este nuevo look Una chaqueta Bueno Parece un mono más bien Vale Estupendo Bueno Pues Aquí nos vamos a despedir Amigos En el capítulo de hoy Ya para el siguiente capítulo Vamos a hacer La tumba esta Que tiene El edificio impone Y nada Me queda mandaros un saludo Agradeceros Que os hayan pasado A echar un minutillo Un minutillo Entretenido Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y citaros a un próximo capítulo De este Tomb Raider Edición definitiva Para Playstation 4 Que será mañana Un saludo amigos Cuidado